Olvide esos momentos que contigo pasé Y en cada momento que me enamoré Con cada mentira que me ilusioné Los cambié por alguien que me supo querer Y ahora eres tú que no me supo olvidar A pesar de que no me amaste Hoy me dices que tú quieres regresar De ti no quiero saber Más no me supiste amar Y mi corazón no supiste valorar Aunque me vas a odiar No me va a importar Mi corazón por ti Después de suspirar Con ella he vuelto a soñar Y a ti he dejado Y así suena Pura Federación Norteña, mija Y la clave LKM Así nomás Y no se agüite, compa Y ahora eres tú que no me supo olvidar A pesar de que no me amaste Hoy me dices que tú quieres regresar De ti no quiero saber De ti no quiero saber Más no me supiste amar Y mi corazón no supiste valorar Aunque me vas a odiar No me va a importar No me va a importar Mi corazón por ti Dejo de suspirar Con ella he vuelto a soñar Y a ti He dejado de amar Más no me supiste fatal Más no me supiste Más no me supiste Con ella he vuelto a soñar Y así suena Y así suena Por ti no quiero saber